Estar en el epicentro de la zona industrial del sureste veracruzano y en solo unos minutos ya adentrarnos en una selva con una enorme familia de monos arahuatos dando la bienvenida es otro componente surrealista de la región Olmeca de Veracruz. Aquí, en la Reserva de la Montaña, hicieron bien en advertirnos de que entraríamos en otra dimensión y que tuviéramos precaución de no perdernos, aunque quisiéramos. ¡Se te extraña! ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ...